Que el cielo, las obras en su piel, lo que he pasado de mí, yo, que he vivido Que la verdad es que el cielo, que el sol, que la verdad es que el cielo Que la verdad es que el cielo, que la verdad es que el cielo, que la verdad es que el cielo Que la verdad es que el cielo, que la verdad es que el cielo, que la verdad es que el cielo Que la verdad es que el cielo, que el cielo, que el cielo, que el cielo, que la verdad es que el cielo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!